Cada 22 de noviembre, la música y quienes la hacen tienen su propia celebración llamada el Día Internacional de la Música. Ante ello, integrantes de la Banda de Música del Comando de Policía de Napo rindieron homenaje a Santa Cecilia, patrona de los músicos, a través de una celebración religiosa. Estos eventos religiosos hacen que nuestro personal esté motivado y se comprometa cada día más en trabajar y en cumplir su función. Ya lo decía yo, ellos a través de su música, de dar todo de sí, a través de esas interpretaciones, hacen divertir a la comunidad, tienen ese contacto comunitario. Y ese es un puntal importante del trabajo de la Policía Nacional, siempre reunirnos con nuestra ciudadanía y poder trabajar en beneficio de todos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura estableció el 22 de noviembre como Día Mundial de la Música en honor a Santa Cecilia, a quien el Papa Gregorio la declaró patrona de los músicos en 1584. Santa Cecilia ya tenía una voz melodiosa, prodigiosa y cantaba, alababa, bendecía a Dios y por eso mismo ha sido declarada modelo, protectora y patrona de los músicos. Y también felicitar a la Policía Nacional por dar espacio a estas actividades, son actividades, celebraciones que les integran más, que renuevan ese compromiso que tiene cada integrante de la banda de seguir aportando al grupo y también de reconocer esa vinculación con la sociedad, con la comunidad. A través de una eucaristía religiosa, rindieron homenaje a Santa Cecilia, su fe y devoción se encuentra arraigada por transmitir hermosas melodías en distintos géneros musicales. Nosotros celebramos cada 22 de noviembre de todos los años, como realizamos una misa, acción de gracias, porque gracias a Santa Cecilia nosotros somos quienes tenemos ese don de transmitir sentimientos mediante la música. Quiero una vez más reiterar ese abrazo fraterno a todos los jóvenes, a todos los músicos, a todas las personas que hacemos arte en este mundo muy complicado, muy difícil y a veces incomprendido como es de la música. Hoy día es un día especial, es un día muy bonito en el cual los músicos estamos de fiesta. Este medio de comunicación expresa un cordial saludo a todos los músicos de la provincia y del país, ya que mediante este arte llegan a millones de corazones con sus distintas melodías. Con edición de Víctor Criollo, informó Rocío León, Noticias al Día.